El pasado viernes, en el marco de la Philbin, se desarrolló una conferencia en el Museo de Ciencia de Bellas Artes, en la sala Jacinto Convit, con motivo a la presentación de la colección Bicentenario, que estuvo a cargo de Adriana Marchena y José Azuaje, autores de esta colección, editado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación. A la actividad asistieron al primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, en compañía de la primera combatiente, Cilia Flores, junto a la canciller, Delcy Rodríguez, el ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, y la ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Jacqueline Faría. El jefe de Estado hizo un llamado a todas y a todos los venezolanos a sumarse a la campaña Obama Deroga el Decreto Ya, destinada a recolectar más de 10 millones de firmas para rechazar la injerencia del gobierno de los Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela. Yo llamo a toda Venezuela, a toda Venezuela, a todos los venezolanos de bien, a todos los que quieran paz, a todos los que amen a Venezuela, a que se incorporen en la campaña las 10 millones de firmas, continuar las jornadas en todas las plazas bolívares del país, en todas las comunidades de recolección de 10 millones de firmas por la paz, la soberanía y la independencia de Venezuela. 10 millones, son 10 millones, todos tenemos que firmar civiles y militares, hombres y mujeres, jóvenes y menos jóvenes, todos tenemos que firmar obreros, profesionales, empresarios, estudiantes de los liceos, todos los liceístas a firmar voluntariamente, conscientemente, los universitarios, los jóvenes de la cultura, los jóvenes de los barrios, todos, 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 todos. Yo puse una meta, 10 millones. Yo ya siento y presiento que va a ser mucho más de 10 millones. En materia social, el presidente Nicolás Maduro mencionó que se inaugurarán 400 bases de emisiones en 400 comunidades para mejorar la calidad de vida y bienestar social de todas y todos, beneficiando así a millones de familias venezolanas. 400, 400 vamos a inaugurar, que van a beneficiar a varios miles, porque la base de emisión socialista llega en la comunidad donde todavía hay pobreza crítica o pobreza. Y allí llega con, llega la educación, quien no sabe leer y escribir, a leer y escribir. Quien quiere estudiar el bachillerato, a estudiarlo, quien quiere estudiar una carrera universitaria, a estudiarla. Llegan los médicos a vivir ahí, en la comunidad. Llega la misión alimentación, llega la justicia, pues. Llega el socialismo. Asimismo, el presidente de la república afirmó que seguirá trabajando para que Venezuela tenga un futuro próspero. Un pueblo culto, educado, con nuevos valores y con el amor aquí, la felicidad de amar, que sienta la felicidad de vivir, es un pueblo libre. Y ese es el pueblo que nosotros vamos a seguir construyendo, vamos a seguir viendo con estos ojos. ¡Gracias!